La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El Mundo en Series El Juego de Tronos o Ganas o Mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral nos recuerda un poco por qué luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Moriría servida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados por grandes hombres Hombres reverenciados Plata o plomo El Mundo a través de las series A través de los documentales A través de las películas Con Ana Pastor Neutral Ana Pastor, buenos días Muy buenos días Mira que esta semana tenía algunas propuestas que hacerte Entre otras cosas Porque es que todo el mundo estaba muy expectante Con la vuelta del Mandalorian Decían, además, ahora va a haber unas semanas Mira que hemos tenido pocos estrenos últimamente Pero va a haber unas semanas en el que se cruzan varios Pero me decían, Ana, no, no Tenemos que hablar de el asesinato de un periodista Es un documental en Filmin, ¿no? Sí, es un documental en Filmin Déjame que diga que he tenido un mes un poco ajetreado Con la ciudad de Ucrania También estamos preparando un especial Desde Irán Por el 8M Y además tengo que ver De las Zofas Que tú has sido más rápido que yo Voy por el quinto No me digas nada Estoy viendo una de la que también quiero hablar en el futuro Que está en Apple TV Que se llama Teherán Y por el camino El otro día Volviendo desde Kiev En tren Ese tren que atraviesa gran parte del país Di con esto Que yo había decidido verlo hace un tiempo Pero no había podido El asesinato de un periodista Es un documental en Filmin De una historia que yo no recordaba No sé si tú Cuando te he contado ¿Recuerdas alguna noticia en torno a este tema? Es el asesinato De un periodista eslovaco En Eslovaquia Un país europeo En el siglo XXI Por destapar una trama de corrupción Que afecta a muchas instituciones de su país No sé si a ti te sonaba la noticia No me sonaba No la había visto Y fíjate que Pero Después viendo las implicaciones De la corrupción La manera en la que la corrupción Se introduce En los niveles más altos de la sociedad eslovaca Pero en la justicia En la policía En la mafia directamente Me ha dejado muy impactado No lo he visto entero Pero me ha dejado muy impactado Y no recordaba este caso Que debió ser Allí debió ser Un auténtico terremoto ¿No? Mira Él es asesinado El 21 de febrero De 2018 Se ha cumplido ahora El aniversario Es asesinado Él Y su Y su Novia En la casa Entran unos tipos Y le asesinan a tiros A él y a ella El asesinato De este periodista Que estaba investigando Como estábamos diciendo Varios casos de corrupción Provoca las manifestaciones Más brutales Que ha habido en Eslovaquia Desde la caída del comunismo Hizo caer al gobierno Primero hubo dimisiones A nivel medio Fueron escalando Hasta que cae el gobierno Al completo O sea Fue como Prendió como la llama ¿No? Y se convirtió como en un icono Aunque obviamente Le costó la vida Y la verdad es que El documental es impactante Porque habla todos sus compañeros Del medio en el que él trabaja Habla gente también De otras instituciones Y como Una cosa tan salvaje Puede ocurrir en la Europa Del siglo XXI Bueno pues ocurrió Pero también provocó Algunos cambios A medio camino No todos ellos resueltos Contra la corrupción En un país así Claro porque el punto de partida Es que él estaba investigando Un caso de corrupción Que afectaba A una personalidad allí ¿No? A un empresario Eso es Que tenía vinculaciones Bueno eso podría pasar En cualquier país Fíjate No hay que irse muy lejos A un empresario Que tenía vinculaciones Muy muy directas Con la policía Con el gobierno Y ese empresario Cuando ve publicadas Varias de las noticias Que él tiene de investigación Pues decide Contratar a unos sicarios Y van a pegarle dos tiros El documental El documental es curioso Porque arranca Nada más empezar Tú estás viendo A una pareja En el parking De un supermercado Sacando del carro De la compra Las cosas Y metiéndolas en el coche Entonces bueno Es una escena como cotidiana ¿No? De cualquier persona Y de repente Una voz en off De mujer Cuenta Esta es una De las últimas imágenes De Jan Y de su prometida Martina Nos dimos cuenta Cuando ya supimos Todo lo que pasaba Que habían sido Seguidos Y grabados Durante mucho tiempo Entonces se ve Como alguien Les está grabando Como a escondidas Y eso luego Fue una información Que trascendió ¿No? A partir de ahí Bueno pues se destapa Todo el escándalo A todos los niveles No solo el empresario Sino que estaba implicado El responsable de la policía El ministro interior El primer ministro Y fueron cayendo uno a uno Con manifestaciones increíbles En todo el país En apoyo desde luego A la familia Y también es muy desgarrador Que aparecen los padres de él Una pareja Que deben tener Pues no sé Unos 70 años Contando ¿No? Como para ellos Su hijo era un tipo muy valiente Pero nunca fueron conscientes De que se estuviera jugando La vida Teniendo en cuenta El ecosistema Insisto europeo En el que vivimos Claro porque cuenta Alguna conversación Los padres le enviaron Algún mensaje Preocupados Estás hablando De gente muy importante De gente muy mala Te puede ocurrir algo Él lo veía Con una cierta naturalidad Pero una cosa Que me parece Que es casi una advertencia La corrupción Se sabía Afectaba A diferentes estamentos De la sociedad Del estado El gobierno No los jueces Pero hasta ese momento No se habían dado cuenta De que estaban Incluso dispuestos A matar Que es algo que recuerdan En el propio En el propio trailer Del documental Y ahí se produce El punto de inflexión ¿No? Con este asesinato Sí Además Hay una parte De la trama Que es muy interesante Y es que Consigue El equipo De periodistas Con los que él trabajaba Consiguen Cantidad Ingente De mensajes Fotografías Y tal De los teléfonos De los tipos A los que contratan Para matarles Pero también Del empresario Pero también De algunos políticos Entonces ahí es como Van investigando Y tratando de demostrar Quién da la orden De matarle Y es verdad Que te enseña El nivel de corrupción Pero como tú dices Hasta qué punto Un tipo Protegido Por la política Y por las instituciones Es capaz De levantar un teléfono Y decir Oye Tráeme la cabeza De ese periodista No puede seguir Publicando contra mí Eso es más propio De sociedades Desde luego No de esta era O por lo menos No de lo que pensamos Que debería ser esta era Pero ha ocurrido Y afortunadamente Destapó Todo lo que había Y afortunadamente Generó un malestar En la sociedad Que incluso se trasladó Al periodismo Porque yo creo Que es muy inspirador Ver cómo Los compañeros Al principio Él era de los pocos Que se acaba estos temas Pero cuando es asesinado Las ruedas de prensa Se convierten En una zona muy hostil Para los representantes públicos Porque prácticamente Todos los periodistas Empiezan a exigir responsabilidades Por el asesinato Y demás Porque saben Que puede ser el siguiente Más que nada Como digo Casi es una advertencia Porque cuando No se tienen En suficiente Consideración La gravedad Hasta dónde puede Llegar a Podrir la Corrupción Puede terminar En consecuencias lamentables Luego una cosa increíble Es que Los propios compañeros Del periodista Empiezan a descubrir Hasta dónde alcanzan Todos esos tentáculos De la corrupción Cuando Cuando reciben Filtrado La investigación Sobre la muerte Del periodista Y ahí se da cuenta De que había conversaciones Que había Todo tipo de gente Vinculada Sí Bueno Y además Utilizan Teléfonos móviles En concreto Este empresario Que además Es un empresario No sé con quién Compararlo Pero digamos Que es un poco Chuleta Ante la prensa La forma De dirigirse A la prensa Y tal Y es una persona Muy influyente En el país Y hay muchas imágenes De él En comparecencias Cuando ya Este periodista Le preguntaba En las ruedas De prensa Y él lo menospreciaba Lo intentaba humillar Y consiguen de él Todo lo de los teléfonos Móviles que él tiene Y ahí es donde Efectivamente encuentran Que él ha dado la orden Y que además Él tiene muchas ramificaciones Y contactos Con el gobierno Que le protege Por otros líos De corrupción Entonces bueno Yo creo que Que esa filtración Y sobre todo La valentía De los periodistas De allí Que dijeron No puede ser Que maten a un periodista Hoy en día Y que no pase nada Provocó también La indignación social Etcétera O sea que es un trabajo Periodístico Que continuaron Después de su asesinato En Eslovaquia Joven periodista De investigación Brutalmente asesinado Cuando los expedientes Policiales De la investigación Se filtran A los colegas Del reportero Descubren una vasta Corrupción Que alcanza Los niveles Más altos De la sociedad Eslovaca Yo no recordaba El caso realmente Creo que el documental Es del 2022 O sea es del año pasado Sí es muy reciente El caso como os contaba Es del 2018 De hecho Si buscáis Si hacéis el ejercicio Buscar en Google El periodista Se llama Jan Kusiak Y esa noticia Entre otras La dio Sauquillo En el diario El país O sea y el titular Era que asesinaban Asesinado a tiros Un periodista eslovaco Que investigaba Casos de corrupción En esos primeros momentos No se sabía muy bien Si había otra motivación Porque cuando llega La policía Que también estaba Metida en el lío Encuentran allí Los cuerpos Ejecutados a sangre fría Por un tipo Que entraba A pegarles dos tiros Pero con el tiempo Y la perseverancia De sus compañeros Se acaba sabiendo Lo que es O sea que fue noticia Yo no la recordaba Y creo que merece Muchísimo la pena Ver este documental Teniendo en cuenta Que en España Opera la mafia rusa La mafia Otras mafias Del norte de Europa Que tenemos narcotráfico Que tenemos también Corrupción política Corrupción empresarial Corrupción en la construcción Teniendo en cuenta Todas estas cosas Poco nos ha pasado Poco ha pasado Poco ha sucedido Para cuando Totalmente Cosas como estas Pero en efecto The killing of a journalist Es de la República Checa En 2022 Está en Filmin Ana Pastor Neutral Gracias Gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres Con Fernando Berlín Y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral Nos recuerda un poco Porque luchamos